hola qué tal amigos estamos nuevamente aquí con nuestro top de los juegos que sí o sí debes de tener en tu 3d es en este caso vamos con los de advanced el joshis island que es un increíble plataformero de acción y aventura muy bueno el disney magical quest el magical quest 3 el 2 la verdad no me gustó mucho el área un zorro imperdible grandísimo juego el castellano harmony of dissonance y el círculo de mon muy buenos la verdad los dos el naruto con cildos el dragon ball advanced adventure el metro y fusión el wario land 4 wario land 3 y el wario land 2 original para más van y digo no este salió para el game boy tradicional muy bueno la verdad el de ley no se da links agua que ni muy bueno el oracle of sage oracle of seasons el kilicarius el link a link to the past el celda minish cap metal slug advance el crash 2 en transe y el crash bandy con purple victor face que es el que viene con spyro ahora vamos con los terceros que nos sorprendieron tenemos el lego city under cover un grandísimo sandbox tenemos el lego avengers de peleas el dragon bolset extreme budoten los tres de one piece muy buenos la verdad excelente sandbox el sushi striker es la gran sorpresa en esta ocasión la verdad buenísimo juego uno pasable y medio disfrutable la aventura del secreto de lo del reino sin nombre imperdible fantasy life los jockey watch también grandísimos la verdad fue de una gran sorpresa el 3 el 2 les les recomiendo bajar el mente espectros que es el que viene más completo y el 1 para que se familiarice el yokai watch blasters la verdad también muy bueno este es un juegazo que la verdad no es popular pero es grandísimo little by the little battle experience y el liberation maiden buenísimos para pasar el rato del sonic en río 2016 el all star racing transforme grandísimo juego el sonic close world muy bueno la verdad el puzzle dragon and puzzle es mario bros buenísimo el sadame la verdad increíble juego el river city tokyo rumble imperdible la verdad muy bueno y no puede faltar el kingdom hers 3d el drip drop distance estas son mis recomendaciones hasta el momento vean el resto de los vídeos y díganme qué otros juegos recomiendan de terceros y de advance nos vemos en el próximo vídeo y recuerden si los de abajo nos movemos los de arriba se caen adiós y